Chimito no que le la los, chimito que le cumbia Esta es la cumbia, es el lindo ritmo Esta es la cumbia, es el lindo ritmo Muévete nena, muévete ya Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Esta es la cumbia, es el lindo ritmo Esta es la cumbia, es el lindo ritmo Muévete nena, muévete ya Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Chinito, ¿no? Que le le hablo Chinito, ¿qué le? ¡Cumbia! Esta es la cumbia, es el lindo ritmo Esta es la cumbia, es el lindo ritmo Esta es la cumbia, es el lindo ritmo Un pasito para adelante, un pasito para atrás 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 Esta es la cumbia, es el lindo ritmo Esta es la cumbia, es el lindo ritmo Muévete, nena, muévete ya Muévete nena, muévete ya Pasito pa' delante, pasito pa' atrás Del ladito, del ladito, media vuelta pa' atrás Pasito pa' delante, pasito pa' atrás Del ladito, del ladito, media vuelta pa' atrás Pasito pa' atrás Como quisiera una vez más Tener yo la oportunidad De demostrarte mi cariño Como quisiera una vez más Volver a verte junto a mí Mi corazón se encuentra herido Ya no soporto estar así Tantas semanas sin tu amor Me he enseñado que sin ti Seguir viviendo es por demás Es tan triste mi soledad Que quiero volver contigo En tantos brazos yo busqué Son tantos labios que probé Pasada me encontré Tantos placeres disfruté Ninguno pudo lograr De mi mente sacarte De mi mente sacarte Y hoy he venido a implorarte Solo una oportunidad Y te juro corazón Que nunca jamás me iré He aprendido la lección En tantos brazos yo busqué Son tantos labios que probé Tantos placeres disfruté Tantos placeres disfruté He aprendido la lección Tantos placeres disfruté Matos placeres disfruté Tantos placeres disfruté ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí viene la perra y córranle pa' afuera Agarren a la perra y pónganle una cadena Mientras que se la ponen yo le hago una perrera Y ciérrenle la puerta porque se va pa' afuera Mientras que se la ponen yo le hago una perra Mientras que se la ponen yo le hago una perra Cuando estoy lejos de ti Hasta el sueño me lastima Siempre estás en mi memoria Como siempre linda niña Al recordar tu figura Y tu sonrisa angelical Solo cierro yo mis ojos Y no dejo de pensar ¿Qué haría yo si no te diera? Si llegaras a faltar Sería una puñalada Muy difícil de sanar Por eso es que yo te extraño Y a tu lado quiero estar Pues si juntos comenzamos Juntos hay que terminar Juntos hay que terminar Nuestro destino Nuestro destino Y a tu lado quiero estar Pues si juntos comenzamos Juntos hay que terminar 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 Vengan Vengan y cantar Vengan a bailarla La cumbia fúnebre Vengan a gozar La cumbia fúnebre Vengan a bailarla La cumbia fúnebre Vengan a gozar Ya la llorona la está bailando, ya Frankenstein la está gozando Ya la llorona la está bailando, ya el hombre lobo la está gozando Los muertos salen de sus tumbas, los muertos salen de sus tumbas Para bailar la cumbia fúnebre, para gozar la cumbia fúnebre ¡Vengan! 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 ¡A bailar la cumbia! ¡Vengan! ¡Que está popular! ¡Vengan! ¡A bailar la cumbia! ¡Vengan! ¡Que está popular! La cumbia fúnebre, vengan a bailarla La cumbia fúnebre, vengan a gozar La cumbia fúnebre, vengan a bailarla La cumbia fúnebre, vengan a gozar Ya la llorona la está bailando, ya Frankenstein la está gozando Ya la llorona la está bailando, ya el hombre lobo la está gozando Los muertos salen de sus tumbas, los muertos salen de sus tumbas Para bailar la cumbia fúnebre, para gozar la cumbia fúnebre ¡Vengan! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Dance Vive! ¡Consabor Internet! Hace tiempo que lo vengo yo notando Que el cariño entre te y yo va terminando No acaso digo yo tú nunca estás Si pregunto sé que todo es por demás Te molesta ya está mi forma de hablarte Y yo trato de evitar cualquier enojo Te molesta si te quiero yo abrazar Y de pronto mi cielo se vuelve rojo Es tan diferente Todo está muy triste No hay felicidad Es tan diferente Todo alrededor En cualquier lugar Porque se fue el amor Es tan diferente Todo está muy triste No hay felicidad Es tan diferente Todo alrededor En cualquier lugar Porque se fue el amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es tan diferente Todo está muy triste No hay felicidad Es tan diferente Todo alrededor En cualquier lugar Porque se fue el amor Es tan diferente Todo está muy triste Porque se fue el amor Es tan diferente Todo está muy triste Ya llegó Un pasito Un brinquito Un pasito Un brinquito Un pasito ¡Nada más! Un pasito 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 ¡Gracias por ver! Ya llegó el baile del cangurito Ese baila mamá muy sabrosito Ya llegó el baile del cangurito Ese baila mamá muy sabrosito Un pasito Un brinquito Un pasito Un brinquito Un pasito Un brinquito Un pasito ¡Nada más! Un pasito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te digo que te quiero, que eres el único anhelo que invade mi corazón. Te quiero y me da gusto decirlo, que mi mundo no es el mismo desde que te conocí. Y nunca, nunca te abandonaría. Con esto yo te confieso, eres todo para mí. Gracias por ver el video. Te quiero y me da gusto decirlo. Que mi mundo no es el mismo desde que te conocí. Y nunca, nunca te abandonaría. Te quiero y me da gusto decirlo. ¡Chinito no que le la luz! ¡Chinito que le... ¡Cumbia! ¡Chinito! Este es el lindo ritmo. Este es la cumbia, este es el lindo ritmo. Este es la cumbia del chinito. ¡Chinito! 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 Este es la cumbia del chinito. Este es la cumbia, este es el lindo ritmo. Este es la cumbia del chinito. Muévete nena, muévete ya. Muévete ya. Muévete ya. Muévete ya. Muévete ya. Muévete nena, muévete ya. Pasito pa' delante, un pasito para atrás. Seguidito, me la disto, media pata para atrás. Pasito pa' delante, un pasito para atrás. Seguidito, me la disto, media pata para atrás. Este es la cumbia, este es el lindo ritmo. Este es la cumbia del chinito. Este es la cumbia, este lindo ritmo. Este es la cumbia del chinito. Muévete nena, muévete ya. Muévete nena, muévete ya. Muévete nena, muévete ya. Muévete nena, muévete ya. Muévete ya. Deladito, deladito, media vuelta para atrás Deladito, deladito, media vuelta para atrás Deladito, deladito, media vuelta para atrás Como quisiera una vez más tener yo la oportunidad De demostrarte mi cariño Como quisiera una vez más volver a verte junto a mí Mi corazón se encuentra herido Ya no soporto estar así Tantas semanas sin tu amor He enseñado que sin ti Seguir viviendo es por demás Es tan triste mi soledad Que quiero volver contigo En tantos brazos yo busqué Con tantos labios que probé Tantas edad encontré Tantos placeres disfruté Ninguno pudo lograr De mi mente sacarte Y hoy he venido a implorarte Solo una oportunidad Y te juro corazón Que nunca jamás me iré He aprendido la lección En tantos brazos yo busqué Con tantos labios que probé Falsedad Falsedad encontré Tantos placeres disfruté Ninguno pudo lograr De mi mente sacarte Y hoy he venido a implorarte Solo una oportunidad Y te juro corazón Que nunca jamás me iré He aprendido la lección ¡Suscríbete al canal! Cuando hubo palabras malas que todo el tiempo me duele oír ¿Cuándo? Pregunto ¿Cuándo? Se acabará todo mi sufrir Lloro todas las noches al recordar el momento aquel En que te dije vete, nuestro cariño no puede ser Por eso cuando, cuando, cuando te volveré a abrazar Por eso cuando, cuando, cuando te volveré a abrazar Pero ahora he comprendido que hice yo lo peor Y haberte abandonado fue mi más grande error Por eso cuando, cuando, cuando te volveré a abrazar Por eso cuando, cuando, cuando te volveré a abrazar Pero ahora he comprendido que hice yo lo peor Que haberte abandonado fue mi más grande error Y haberte abandonado fue mi más grande error No, 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 no En la esquina donde vivo hay una chava gorda, que a toda costa me quiere ligar Cada mañana cuando yo paso, cuando yo paso a trabajar Donde nada gorda, donde nada gorda, luego luego me empieza a gritar Donde nada gorda, luego 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 me empieza a gritar Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca que te quiero conocer Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca yo te voy a mantener Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca que te quiero conocer Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca yo te voy a mantener Yo te compro ropa, yo por ti trabajo, yo seré tu esclava, tú serás mi rey Yo te compro ropa, yo por ti trabajo, yo seré tu esclava, tú serás mi rey Donde nada gorda, donde nada gorda, que mi carnita no va a comer Donde nada gorda, donde nada gorda, que mi carnita no va a comer Porque tan pronto como yo pueda, en casa me voy a mover Porque tan pronto como yo pueda, en casa me voy a mover ¡Ay gorda! Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, yo te voy a mantener Yo te compro ropa, yo por ti trabajo Yo seré tu esclava, tú serás mi rey Yo te compro ropa, yo por ti trabajo Yo seré tu esclava, tú serás mi rey Condenada gorda, condenada gorda De mi carmita no va a comer Condenada gorda, condenada gorda De mi carmita no va a comer Porque tan pronto como yo pueda En casa me voy a mover Porque tan pronto como yo pueda En casa me voy a mover No, 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 no Esa perra Ahí viene la perra y córrele pa' fuera Agarren a la perra y pónganle una cadena Mientras que se la ponen Yo le hago una perrera Y ciérrenle la puerta Porque se va pa' fuera Agárrenle esa perra La cadena Ahí viene la perra y córrele pa' fuera Agarren a la perra y pónganle una cadena Mientras que se la ponen Yo le hago una perrera Y ciérrenle la puerta Porque se va pa' fuera Música 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 Cuando estoy lejos de ti Hasta el sueño me lastima Música Siempre estás en mi memoria Como siempre Como siempre linda niña Al recordar tu figura Y tu sonrisa Y tu sonrisa Angélica Solo cierro yo mis ojos Y no dejo de pensar Música Que haría yo si no te viera Música Si llegaras a faltar Música Sería una puñalada Música Muy difícil Muy difícil De sanar Por eso es que yo te extraño Y a tu lado quiero estar Música Música Pues si juntos Comenzamos Juntos hay que terminar Música Linda niña Nunca me dejas Si juntos Comenzamos el camino Juntos hay que terminar Música Nuestro destino Música Al recordar tu figura Y tu sonrisa Angélica Solo cierro yo mis ojos Música Y no dejo de pensar Música Que haría yo si no te viera Música Si llegaras a faltar Música Sería una puñalada Música Muy difícil Música De sanar Música Por eso es que yo te extraño Música Y a tu lado quiero estar Música 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 Vengan a bailar la cumbia Vengan Vengan Que está popular Vengan A bailar la cumbia Vengan Que está popular La cumbia Fúnebre Vengan a bailarla La cumbia Fúnebre Vengan a gozar La cumbia La cumbia La cumbia Vengan a bailarla La cumbia La cumbia Fúnebre Vengan a gozar Y a mayorona La está bailando Y a Frankenstein La está gozando Y a mayorona La está bailando Del hombre lobo La está gozando Los muertos Salen de sus tumbas Los muertos Salen de sus tumbas Para bailar La cumbia Fúnebre Para gozar La cumbia Fúnebre Vengan Vengan Música 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 Vengan, a bailar la cumbia, vengan, que es tan popular, vengan, a bailar la cumbia, vengan, que es tan popular, la cumbia cúnebre, vengan a bailarla, la cumbia cúnebre, vengan a gozar, la cumbia cúnebre, vengan a bailarla, la cumbia cúnebre, vengan a gozar, ya la llorona, la está bailando, y hasta el que estén, la está gozando, ya la llorona, la está bailando, y el hombre lobo, la está gozando, Los muertos salen de sus tumbas, los muertos salen de sus tumbas, para bailar la cumbia cúnebre, para gozar, la cumbia cúnebre, vengan, 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 vengan. ¡Vengan! ¡Ja, ja, 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 dance, baby! ¡Con sabor, un caos! Hace tiempo que lo vengo yo notando, que el cariño entre ti yo va terminando, no acaso digo yo tú nunca estás, si pregunto sé que todo es por demás, te molesta ya está mi forma de hablarte, y yo trato de evitar cualquier enojo, te molesta si te quiero yo abrazar, y de pronto mi cielo se vuelve rojo. ¡Gracias! Es tan diferente, en cualquier lugar Porque se fue el amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video